El Congreso aprueba la condonación del CAE y Alexis vuelve a jugar al Colo-Colo. Llegó el Día del Pisco. Sí, escucharon bien. El Día del Pisco, un nuevo feriado nacional que se conmemorará en todo Chile. Comenzando con un piscolazo en Plaza Italia por el perdonazo a la deuda universitaria. Estoy contento, mi papá está súper feliz. Estaba esperando a que fuera verdad. Las celebraciones continúan con el corte de cinta de los nuevos baños públicos del Metro de Santiago. Es maravilloso. Se suman a las celebraciones los supermercados, que aceptarán tarjetas Odexo para comprar pisco. Facebook cerrará todas las cuentas de señoras que escriban Terrible Oremos. Y las empresas de buses no subirán sus tarifas nunca más el Día del Pisco.